¡Hey! ¿Qué onda, bro? No tengo mucho que decir, amigo. El reward del Steel Bar Run era lo único que me podía traer de vuelta a este juego, para subir algunos cuantos videos, pero ya te voy diciendo que ha sido una gran decepción. Como este video va a tener varios puntos, ya desde ahorita te digo de que te suscribas, dejes tu like, que si quieres más contenido me sigas en Instagram y en el nuevo Twitter que me he creado. Sin nada más que decir, ¡empecemos! Competitivo estas palabras hace años que no las digo. ¡V, V, M! ¿Sabes qué es lo triste, mano? Ya con este mapa nuevo, ya no está la piedrita, mano, donde todos nos reuníamos. ¡Uy, verdad! No, lo sol de internet. Sí, bro. Uso, Uso, da magno de caencia. Madre, creo que este celular está en Singapur. ¿Está en Singapur? Sí. Ay, no, no, espera, espera, está acá no. X, J, D, M. Espérate, 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 espérate. Nah, bro, que su lleve a este mal optimizado por culpa de Uso no es mi problema, amigo. Vale, hermano, hermano, creo que Uso vino a mi provincia a quitarme internet. Uso, va a ir a tu provincia a poner una antena, mano. Solo para ti. Pudo haber puesto un contador ahí que diga uno de 30 o un... Sí, mano, o sea, tranquilamente he podido arreglar los servers. Hoy, todos los juegos de Roblox, bro, hasta Rainbow Friends tiene esa vaina de contador de server. De gente del server. ¿Mano? Ya, mano. Cada vez que hablo mal de Uso, Uso me escucha y me quita de internet por un segundo. ¿Qué le cuesta a Uso poner un contador nomás? Bien, bien. Se matió, se matió. Buena. Espérate, espérate. No, pero no se mueve, no se mueve. No la mufi, no la mufi, no la mufi. Ok, ok, ok. ¿Aló? 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 Hola, hola, hola. Uso, Uso, ¿qué haces acá? Voy a hablar de tu juego bien. Ya, ya. Porretete, porretete. No, no, no. No, no, no. Ay, no. ¡No! O sea, no está feo, está bonito, colorido y eso. Pero es muy plano, o sea, es muy cuadrado. O sea, la estructura del mapa en general es muy cuadrada. No tiene como que otras salidas o así. El monstruo que te va a armar un culo. Mira, da vuelta, da vuelta. A la pena. Oye, sí, marea, 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 marea. Sí, mira, conservaron la parte de parkour, pero es que nadie va a venir por acá. O sea, ninguna persona va a venir por aquí, por la parte... Ni siquiera es parkour, es un puente. Espérate, se repitió tres veces la misma parte, la misma stage. Oh, my God. Se me hace que lo he hecho por hacer, nomás. Bodrio, vea. Bodrio, oye, vea, bro. Bodriusu, bro, bodriusu. A mí me dijeron bodrius, bro. Bodrius. Sí, literalmente. Bodrius. Oye, sí entré. ¡Vamos! Dale. No es como que hayas dicho algo funable hace cinco segundos y lo acabo de borrar. Perdón, gente. Ese fue anti-Fenix. Es como anti-Flo, pero más lejos. Por favor, recuerdo todas las puertas de lo que hablo así. ¿Qué es el mapa? ¿Te gusta mucho? Ah, es que te agarré a ti, Botix, o hay otro noobies. Ah, otro noobies. Ah, shit. Voy, 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 voy. Tres contra uno, tres contra uno. Voy. Corre, corre, corre. Corre, corre. Se laggea, se laggea, se laggea. Se laggea a los tres. No, 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 gracias, Usu, Usu. ¡A los tres! Gracias, gracias, Usu. Gracias, Usu, deidad, Usu, deidad. Usu, deidad. Cuérate, manos, cuérate, posa, 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 posa. Así es de verdad, posar, 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 posar. Dale, hay que posar todo, hay que posar todo. Ya hayan dos poses, miniatura, miniatura. Sí, 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 bro, miniatura con poses, bro. Jugador de JVA ahí sintiéndose épico porque posa. Narcos luego de matar a mi tío. Hay una gang de cuatro, no, de cinco. Ah, la mierda. Mira, este mapa sí está bonito, pero siento que debería tener más caminos. ¿Te imaginas que pongan un mapa o algo así? O sea, que el mapa salga demasiado aleatorio y no solamente sea de frente, sino que pongan un mapa ahí y sí o sí se tenga que ir. Le piden mucho a Usu, Maus. Sí, ya sé. ¡Más, tenece, pendejo! ¡Bro! ¿De verdad se acabó de dar los dos? ¡Ya, bien, leí! ¿Qué es esto? ¡Executioner, goliath! ¡Rero, goliath! No, no sé, no sé, no sé, eh... ¡Executioner, executioner! ¡Borrar Roblox, borrar Roblox! Ok, ¿a dónde se fue? ¡No, pero Fenix! Perdóname por ahí, te estaré ahí. ¡Ay, qué asco, de verdad! ¡Métanle una E al caballo, métanle una E! ¡Ven, ven, ven! No, en serio, métanle una E al caballo para subir, en vez de que... ¡Métanle un barraje! ¡Los ganes de la peluca! ¡Los pelucas que llevan los pelucas del tipo! ¿Se quedó solamente la peluca? ¡Hala! ¡No, es que no entendí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Es que se quedó literalmente la peluca del tipo nomás! ¡No, hermano! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡El pelo de Rodney! No, es el pelo de Iván el trolazo, amigo. Por favor, hazte referencia. Iván el trolazo. Las cinco personas que entendieron esto son muy felices. Las cinco personas que entendieron esta referencia la van a dar like a este video. ¡Soy un trolazo! ¡Oh, hermano! ¡Le estoy ganando un Her! Creo que ni siquiera sabe jugar. ¡Gané mi primer PvP! Ok, ok, le acabo de ganar, no sé cómo, spameando nomás. Soy un crack, amigo. ¡Oh, tibieta! ¡Dale! ¡Me da risa cómo queda! ¡Bien! ¡Ay, no! ¡Buena, buena, buena! ¡Ay, Dios mío, este bono se va a... ¡Qué sí! ¡No, ahí aparte el bono se va a... ¡Fuera, puera, puera, puera! ¡Muera, puera, puera, muera, 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 muera. ¡Eeh! Me voy detrás de mi hielito, amigo. Me voy detrás de mi hielito. Tipos, tipos, bro. Tipos, eh... Jugadores, ya me van a ver una tipos. ¡Eh, maté al SkyMonster! Gracias, gracias, gracias. Bueno, al menos hice una kill. No, mano. Eres no, mano. Ya, muchas gracias. Me retiro tu video. ¡No! Oye, el crisis de Ñamo se fue hijo de... Ese hijo de su madre Dale Dale, bien ¿Quedará su pelo? ¿Quedará su pelo? ¿Qué es esto? Creo que sí Man, quedó toda la gana No, de su cabeza Bro, qué buena Es lo único bueno que hizo Increíble, juego del año amigo Juego del año Es el mejor juego del mundo bro Ay, se salió la gana, se salió toda la gana Bro, bro, bro Quedó literalmente el pelo de Fenix Su cartera Y su pana Miguel Mira, esta parte sí está bonita Bueno, más o menos No, es que sí, todo está bien bonito Pero es que le falta más caminos Solamente hay dos caminos Más decoración, o sea, está bien el El tema, el concepto y todo Pero puta, es muy frío ¿Cómo vas a poner solo una cueva y hielo nomás? Muy frío, entiendes, es muy frío No, ¿sabes qué? Me hubiera gustado que le metan como que también Cosas que se caen y hacen daño O bolas de nieve que te hacen daño también Avalanches, algo así, mano Está solo, está solo, está solo, está solo Está solo, está solo, está solo No ven, no ven inglés, no ven inglés No, no tengo ser skin ¡Me cagaño! ¡Ay! Vamos, papá, si lo matas te amo Dale, dale, papá, dale Bueno, 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 bueno Mátalo y diganles por mí Uy, no No sé por qué es eso, mano No sé por qué es eso, perdón, perdón Hermano, tú es el No ¡Bien! 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 ¡Wipeamos! ¡Bien! ¡Wipeamos, mano! Y ahora sí, hablando en serio Eh, puntuación del 1 al 10 de las SBR Sinceramente, la para mí Un 4 Tú, papá 4 también Yo, yo le doy un Un, un, un 5 porque este video me va a dar de comer ¿Tú, Fénix? No, no, ya, ya Yo le doy un, yo le doy un menos 1 porque me morí Ya, fue un juego de mierda He tenido que cortar su verdadera puntuación, amigo Oh, no, bro, el amanecer, bro, una nueva esperanza para yo, vea Va, va a parecer literalmente como, como en el final de JoJo's que aparecía que... El cuerpo del, del personaje muerto en el cielo, así igualito Sí, ese soy yo, hermano A ver, a ver, ya sé, hay que, hay que hacer una recopilación de aquí, de momentos que nos acordemos de JVA Ya sea en videos, o algo así Me acaba de la vez de que un experto le hizo Bakedown con Star Flutters en el libro de Gotix ¡Ah! ¡Ah! En la, ah, en la vibe de Fiesta Factory Man, creo que si, sin, sin mentir, como siete vidas donde comí grabando ese... Y todavía que tu micro, que tu micro estaba del asco, me acuerdo Que tu micro estaba del asco ¿Verdad? Era el meme de LedgerPaste No, no, ya no quiero jugar, ya no quiero jugar Hablando de eso, también me acuerdo cuando... No me acuerdo que... Creo que el Skyrimons, el que lo empezamos con el... ¡O melo! ¡Viene al ecueltalte! ¡Tamale! Oye, hasta ahora me comentan eso ¡O melo viene al ecueltalte! ¡O melo! ¡O melo! ¡Viene al ecueltalte! ¡Esta mamada! ¡No soy americano! ¡Dale, vamos, vamos! ¡Sí, huevo! A ver... Y, y, te dan la misma, la misma, este... ¡La misma vaina! ¡La misma cagada! ¡Sí! ¡Oh, y encima sigue buggeando! A mí me dio una... A mí me dio una jaula, imagínate ¡Se sacó en primer lugar lo peor! ¡Ah, ya, ya, ya no te puedes... ¡Ya no te puedes morir muy bien! ¡Oh, mira! ¡Mira, tírese! ¡Ya no te puedes morir muy bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Totalmente innecesario! ¡Pero, uuuh! ¿Sabes qué es lo peor? Una vez que te caes no puedes regresar para arriba A ver... ¡Oh, oh, oh! ¡El mono! ¡No, espera, espera! ¡Ya sé cómo, ya sé cómo! ¡Una, dos, sí! ¡Dale, Gotix! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Noooo! Estamos en Lima Estamos en Lima, mi gente ¿Cómo es vivir en Lima, Fénix? ¡Ah, madre! ¡Se le volvió a ir el internet! ¡Ja, ja, ja! ¡Literalmente! ¡No! ¡No! ¡Salud! ¡No! Bueno, ya sé cómo es vivir en Lima ¡Ja, ja, ja! Hay un lugar acá creo que se llama Chota ¡Ja, ja, ja! ¿De verdad? ¿No sabías que queda aquí por... por... por mi... por mi ciudad? Hay un lugar que se llama Chota A la mente es la mototaxi ¡Hola! Me puede llevar a su Chota ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me puede llevar a su Chota La mototaxi ¿Qué tal Chota? Puede llevarme a la Chota 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 ¿Qué tal la Chota, Manol? ¡Qué lagazo, amigo! Nah, increíble ¿Estás bien, maos? Sí, se me fue el internet, bro Los Cho... Los Chotanos ¿Pueron los Chotanos? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, oye! ¡La zona, la zona, la zona! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Lo ganaste! ¡Una buena, buena! ¡Maus! Espérate, espérate ¡Yo me muero, yo me muero! ¡Yo me muero, Gil! ¡Me muero yo! ¡Me muero yo, Gil! ¡No, no! ¡Regresa! ¡Regresa, Gil! ¡No, Gil! ¡Nos vamos a morir! ¡No, no puede ser! ¡Jajaja, Jaja! ¡Oe, oh, oye! ¡Arreabel hambre! ¡Nos vamos a morir! ¡Borres el video! ¡A mid, condensedorn 330! Oye, porra el video. ¡Ya, madre! ¿Cómo vas a morirte así? ¡My mana! ¡Dale, dale! Ya, no, ya, ya. Esto se queda vivo. Esto, ya me pasa por por tarado, hermano. Pero a Gutix no le da ni una bala, bro. ¡Pro! ¡Si, ganada! ¡Br Frog! ¡eeeeee! ¡Disparenle, disparenle! ¡Disparenle! ¡Disparenle! lo tienes atrás pero no gotics healer esta me pegaron toda la vaina a mi esta vaina si o si se ve bien bonita uuuuuh ropio ropio gane 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 antes que no gane el oye mano tiene que ganar antes de él agarra los gotics gotics nooo hoy fenix te has ganado heal pero fenix no fenix eres heal no de verdad retiro mi mi legado de JVA todos mis stands se los voy a heredar a negro flow mi ultima jugada fue es el resumen de todo mi legado de JVA amigo opinión final y que no pienso editar así que puedes escucharla mientras haces otra cosa aclaro todo esto es algo personal si a ti te ha gustado te felicito por tener opinión propia que disfrutes el juego esta actualización ha sido todo lo que no debía hacer las propuestas son interesantes pero están muy mal ejecutadas y es que no se puede destacar algo en particular al proponer un reward de steel barran os esperaba un cambio grande o una gran mejora pero terminó siendo el típico meme de no cambia nada vamos a ir punto por punto más lo que yo hubiera propuesto las nuevas stage al final han terminado siendo más planas y lineales que las anteriores pienso que al hacer un cambio en steel barran se debía apostar más por la supervivencia y por la exploración a que me refiero con esto a que debía haber zonas icónicas en mapas en donde cualquier jugador se vea en peligro por ejemplo la palma del diablo se pudo haber convertido en un reto y si no querías ir por ahí que tuvieras que pasar por unos alcantilados con un parkour o ese tipo de cosas igualmente para la zona de nieve un granizo una avalancha bolas de nieve cayendo hermano estas son cosas que se ven en juegos tan simples de roblox como epic minigames si no pues tenemos zonas planas e insípidas como la pradera de play 2 y sé que el enfoque principal de este juego es el pvp pero esto tranquilamente se pudo conservar dejando las zonas de campo abierto y metiéndonos balances cosa que no hicieron y que también afecta a las rankings que al final son solamente insignias y ya sin mencionar en los caballos la mecánica de la temperatura que está totalmente ignorada más los bugs el lag el sistema de servers man lo que se ahorraría a los jugadores si les dejaran escoger el server y la ubicación y bueno la mayoría de cosas que estoy mencionando están basadas en varios juegos de roblox que he probado que son más simples que lleva y que manejan mejor las mecánicas te pongo un ejemplo un día me encontré un juego llamado parasite que ofrecía una generación de mapas automático como si se tratara de minecraft obviamente no le exijo esto a uso porque adaptar esto lleva debe ser mucho más difícil pero más o menos para que des cuenta de hasta dónde se puede llegar roblox y de que la mecánica de variación de stage es malísima amigos solamente cambia el orden e incluso a veces se ha repetido tres veces como vieron en el video nada nuevo amigo todo plano e insípido en conclusión es lo que es no se aprovechó el tiempo en siete meses y a seguir adelante la verdad del juego ya no me gusta la verdad me es totalmente indiferente pero bueno como cerramos todo esto de la mejor manera con una recopilación en la utro de los momentos más surrealistas que he vivido en este juego y de los que me acuerdo tú en los comentarios deja tu momento favorito de todos los videos de lleva que hayas visto en mi canal o el momento más icónico amigo en fin esto ha sido todo yo soy mados y los veo en la siguiente y 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